En estos tiempos modernos en que el arte de la música se ha tergiversado, se ha degenerado considerablemente, amigas, amigos, hagamos un poquito de remembranza, recordemos y desde luego, rememoremos qué es el arte de la música. En esta ocasión hablemos de lo que es el clasicismo, pero ¿qué es la música clásica? A pesar de que el término es comúnmente utilizado para hacer referencia a la música formal compuesta entre el medioevo y el presente, lo correcto es referirnos a ella como la creada en el periodo clásico de mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Los representantes más notables de ese periodo fueron Blu, Haym, Mozart y Beethoven. A finales del siglo XVIII, estos autores se presentaron en Viena, Austria, lo que significó un episodio único en la historia de la música, un enorme despliegue de aquella genialidad artística. Pero, ¿qué es pues el clasicismo? En el clasicismo se tiende a expresar la idea de perfección formal de la realidad con la fuerza más absoluta. Es decir, a expresar al mundo como un ser bello, perfecto y darle, darle al mundo a través del arte un sentido de refinamiento y tranquilidad. A pesar de que el clasicismo reflejó al hombre como un ser armónico, la ideología contrasta con el ambiente social de la época, ya que surge durante lo que fue el periodo de la Revolución Francesa. Tiempo de rupturas, de cambios, de cambios de todo tipo, a pesar de no reflejarlo en su estética. La música clásica, pues, tiende, tiende a reflejar al hombre como un ser armónico, tiende a reflejar y, desde luego, a expresar la idea de una perfección formal, de la realidad, con la fuerza más absoluta. De señalar al hombre como un ser bello, perfecto, y, desde luego, a través del arte, a través de lo que es la música clásica, alcanzar, alcanzar, amigas, amigos, una expresión artística de lo mejor. Hoy, los tiempos han cambiado. Aquí, en nuestra patria, en México, por ejemplo, la música se ha vulgarizado. Y podemos escucharlo a través de los medios masivos de comunicación, como son la televisión, la radio, las redes sociales, un sinfín, un sinfín de composiciones burdas, de composiciones corrientes, las más hasta alusivas a situaciones malévolas, a situaciones que nada tienen que ver con el arte. Y me refiero al tema de los narcocorridos. Me refiero al tema de aquella música que, sin la expresión propia de arte, están inundando los mercados populares. Padres de familia, maestros, inculquemos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, el buen gusto por la música clásica. Esa música que, de entrada, nos llena el alma, nos llena el espíritu, y nos alimenta el intelecto. ¡Gracias! ¡Gracias!